Te metiste en mi memoria, no hubo tiempo de pensarlo Simplemente tú llegaste y llenaste de ilusiones Esta historia, una vez toqué tu mano y después besé tus labios Descubrí que junto a ti, renació aquello que había olvidado Y que te amo, y cuando me abrazó a tu cuerpo Cuando me pierdo en tus ojos, no me importa, solo siento Que de amor me vuelvo loco Cuando me tomaste la mano, y en los besos que nos damos Siento que llego hasta el cielo, por lo mucho que te quiero Una vez toqué tu mano y después besé tus labios Descubrí que junto a ti, renació aquello que había olvidado Y que te amo, y cuando me abrazó a tu cuerpo Cuando me pierdo en tus ojos, no me importa, solo siento Siento que de amor me vuelvo loco Cuando me tomaste la mano, y en los besos que nos damos Siento que llego hasta el cielo, por lo mucho que te quiero Y cuando me abrazó a tu cuerpo, cuando me pierdo en tus ojos Nada me importa, solo siento Nada importa, solo siento Nada importa, solo siento Que de amor me vuelvo loco Cuando me tomaste la mano, y en los besos que nos damos Siento que llego hasta el cielo, por lo mucho que te quiero Sé que llegaste, que te quedaste y te volviste Mi propia vida Tú eres mi vida Y a ti, tu eres mi vida Tú eres mi vida